Estamos listos, me voy para acá atrás Dice A temblar con el muso Son de lena arriba, con la mano arriba Y la ver con rumba Se prendió, se prendió, se prendió Dice, gózalo Con el mar de San Pico Son de los San Pico, son de los San Pico Son de los San Pico, dice Así comienza la historia Se un arcoый recontrolado Se viene el nombre y apellido De bailar las lenguas de tantito Así comienza la historia Se un arcoый recontrolado Se viene el nombre y apellido Y se llama Córa mano arriba, con Vallemar Con la mano arriba, con Joelena Con la mano arriba, con la amiga Aliquitita y alcalynzón Aliquitita y al짐otama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!